Buenas noches, denle likes a mis videos, suscríbanse a mi canal si les gusta. Bajo este video ven un enlace hacia otro canal mío donde suelo subir videos. Bueno, quiero hablar un poco de los tiempos que demoran las parejas en reconectarse, un retorno de pareja, cualquier otro trabajo de magia blanca. No voy a hablar de amarres ni de magia negra, eso para mí no sirve, trae muy malas consecuencias. A mí me pasó hoy lo siguiente, y con esto yo un poco les explico, en función de mis 22, 23 años más o menos que hago este trabajo. Un muchacho me contrató hace unos 10, 12 días, no voy a decir el nombre, seguramente va a ver este video. Bueno, en 10, 12 días se logró lo siguiente, que él hoy me diga, Rodrigo, el 7 de julio me caso con la mujer que yo amo, hoy arreglé la relación con mi ex, ella se disculpó, yo también me disculpé. O sea, no estoy contando este caso, para que se entienda bien, no estoy contando este caso como si le hubiéramos hecho un trabajo, perdón que bajo el volumen del whatsapp, como si le hubiéramos hecho un trabajo a esta chica para doblegarla. No, para nada. Trabajo de limpieza, de armonización, trabajamos con un símbolo, el símbolo lo activamos, hicimos una serie de visualizaciones, o sea, algo muy sencillo, con muy buena vibra, y yo lo fui aconsejando. ¿Qué sucedió? En 10, 12 días, no creo que más que eso, se arregló esto, y es más, ellos ya pusieron, o por lo menos él me dijo hoy, 7 de julio, o sea, el mes que viene se casa. En cambio, con otra persona estoy trabajando hace 3 meses, que justo hablaba con el amigo hoy, que también va a ver este video, y por supuesto que es una situación distinta. Hay situaciones que están más resueltas, que son más favorables, son más fáciles de propiciar, son más propicias. Entonces, los tiempos siempre son distintos según la pareja, según las personas, según las energías. Estoy haciendo lo mismo con este muchacho, y en 3 meses se ha avanzado, desde mi punto de vista, bastante, porque se trata de una mujer especial, con una determinada religión, con una determinada manera de pensar, fue educada en un país europeo, que la mente de la gente de ese lugar es bastante, digamos, poco flexible, a lo nuevo, a lo extranjero, a los cambios. Entonces, no quiero explicarlo de una manera más clara, por una cuestión de mantener la confidencialidad. Entonces, en 3 meses, hemos logrado bastante, ahora falta un empujoncito. Entonces, el muchacho me dice hoy, bueno, Rodrigo, renovamos, sigamos un mes más. Y yo siento que se va a dar esto ahora. Ahora, fíjense, en un caso, 10, 12 días, todo resuelto. Hasta estoy invitado al casamiento. Supuestamente, primero se hace de manera civil el casamiento, y en unos meses se hace la fiesta. Hasta estoy invitado a Texas. Así que, bueno, le tomo la palabra al amigo, y si no me manda el pasaje, lo voy a decir en un video. En cambio, con el otro hombre, 3 meses trabajando, hubo muchos avances, pero falta un empujoncito. O sea, cada caso es distinto. Con esto les quiero decir que a veces hay brujos que dicen, amarre 48 horas, se resuelve el problema de amor. Eso no es cierto. Porque cada persona es distinta. Cada persona es un mundo distinto, una energía distinta, un karma distinto, un rollo distinto. No es lo mismo elegir, por ejemplo, un hombre que le dice sí a todas las mujeres para endulzarlo, porque es probable que te diga que sí. Que un hombre serio, que piense, que reflexione, que quiera una relación madura, porque es un hombre que va a dar más vuelta. No es lo mismo la magia blanca, para conquistar el corazón, de un hombre temeroso, miedoso de comprometerse, de asumir responsabilidades porque fue herido en el pasado, que de un hombre que tenga otras características. Entonces, nunca pueden ser ciertos los trabajos en donde se pone un tiempo, como decir 48 horas, 72 horas. No son ciertos porque todos los casos son distintos. Yo hace un tiempo comenté de un caso de una persona, que me dijo, Rodrigo, lo contrató, le pago, bien. Ese día empezamos a hablar, al otro día empezaba la ayuda. Ahora, yo ni siquiera llegué a hacer la ayuda, que el hombre se arregló. Se arregló con su expareja. Y al otro día me dice, Rodrigo, usted es el mejor, usted es un genio, esto, lo otro. Pero en realidad yo no había hecho nada, yo se lo dije. Yo se lo dije, yo fui bastante sincero, bastante sincero con la persona. Igual seguimos adelante. Después se presentaron conflictos, así que a veces también lo que parece que está resuelto, resuelto, en realidad no es tan así. Después las cosas se vuelven a complicar, porque a veces la gente se apresura a reconectarse con el ex por temor a perderlo, pero eso no significa que resuelva los conflictos de la pareja. Además recuerden, si uno no produce cambios y la expareja no produce cambios internos y no evolucionan las dos personas, cuando vuelven a encontrarse vuelven a repetir las mismas condiciones que los hicieron separar por primera o por segunda vez. Los hacen separar de nuevo. Esto es algo poco entendido, poco explicado por los brujos, poca conciencia sobre esto. Entonces la gente, como no es consciente de esto, pide un amarre para que en 48 horas vuelva el ex y no piensa en el cambio, no piensa que pueda repetir la misma historia y que todo el tiempo repite la misma historia y le va mal siempre. Se estipulan tiempos que no son reales y fíjense que todos los trabajos de magia, cuando se dice 24 horas, 48 horas, 72 horas, vi por ahí, con un amarro en 3 horas lo traigo de vuelta. Fíjense que cosa absurda. Pero siempre hay alguien que va y paga eso, que va y lo cree. Por eso la gente dice los brujos son, muchos brujos son grandes timadores, Rodrigo. Yo no sé si usted es o no un timador. Bueno, mire mi video, saque sus conclusiones. Y yo digo, como dije en un video de hoy, por cada brujo timador, 20, 20, 30, 40, 50 consultantes que se autoengañan. Y los consultantes también son muy mentirosos. No crean que yo no me doy cuenta. Puede que no me dé cuenta de todo, pero muchas veces yo le digo sí, 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 sí. Y dejo que la persona hable. La persona me miente. La persona no dice la verdad muchas veces. O de pronto entra en situación de temor o de desconfianza y no quiere dar la fecha de nacimiento, no quiere dar el nombre. A ver, si usted no va a confiar en mí, ¿para qué me busca? Si no es capaz de darme la fecha de nacimiento o el nombre. Me parece ridículo. Y va a confiar en lo que le digo yo, que puede determinar su vida para un lado o para el otro y no va a confiar en mí dándome el nombre. Entonces, hay gente de todo tipo. Pero volviendo al tema central. Hay tiempos distintos. Fíjense lo de un día que sucedió, que yo lo comenté un tiempo atrás. Ni siquiera había hecho algo yo. Significa que eso estaba muy maduro y se tenía que dar. Y se dio. Lo de 10, 12 días que sucedió hoy y lo de 3 meses que seguramente estas dos personas. La de los 10, 12 días lo va a ver el video mañana. Y el de 3 meses también lo va a ver mañana el video. Entonces, hace bien el de 3 meses en luchar. Porque sin lucha no se consigue nada en la vida. A veces la lucha es más corta y uno consigue algo. Y otras veces se hace más difícil. Tiene que ver con muchos factores. Pero decirle a todos lo mismo. En 48 horas se soluciona su problema de amor. Es una mentira. Por supuesto que está lleno de detractores que dicen, Rodrigo, pero tal brujo de Catemaco promete en 48 horas la resolución de cualquier problema de amor. Problemas de amor son procesos. Y a toda la persona no se le puede decir lo mismo. Y ninguna crisis, ningún proceso para mí se resuelve en 48 horas o difícilmente. Es una excepción. Es uno entre mil el que se resuelve en 48 horas. No mil entre uno.